Esta es una escena de cómo se encuentra el Cerro del Coronel aquí desde la avenida 20 de noviembre y 38 aproximadamente así amaneció este cerro este día 8 de diciembre del 2017 con una nevada de las pocas vistas y de las más grandes que ha tenido esta capital del estado en los últimos años para Cambio 21 Televisión y Presencia México TV Adolfo Ocarrillo